Este es el símbolo universal del ingenio, de la imaginación, de las ideas. Un simple foco que se prende cuando más lo necesitamos. No tiene que ser grande. Puede ser pequeño, pero poderoso. O muy simple, pero ingenioso. Lo importante es que la idea sea útil, valiosa y capaz de resolver algún problema. Y eso es lo que hemos logrado. Pequeñas y simples ideas, pero poderosas y grandes en utilidad. Todas ellas surgidas en nuestras mesas de trabajo durante la primera reunión de trabajo Acapulco 2007. ¿Cómo se logran las buenas ideas? Muy simple. Trabajando en equipo, planteando problemas, participando y buscando soluciones. Como ustedes recordarán, recibimos muchas ideas, todas ellas excelentes. Desafortunadamente, solo pudimos elegir cinco para ejecutar. Cinco ideas que nos han permitido mejorar nuestra operación. Te invito a realizar un repaso de las mismas. Taller 1. ¿Cómo hacer que tu CECID aproveche el sistema Itálica para tener mayor claridad y certeza de pagos? Taller 2. Idea ganadora. Realizar reuniones entre la tienda y el CECID para homologar la forma de trabajo y generar un compromiso de satisfacción al cliente. Se implementó exitosamente, complementada con una agenda de temas a discutir durante las reuniones. Taller 3. ¿Cómo mejorar la capacitación y la comunicación entre Itálica y tu CECID? Idea ganadora. Brindar capacitación a todos los CECID, programada y con fecha, con asistencia confirmada, donde se tratan los temas de mecánica por niveles. Básica, motores, eléctrico, intermedia, mediciones y uso de herramientas. Y avanzada, tecnicismos y comprensión de fallas. Sistemas eléctricos, atención al cliente y administración del CECID. Eso con el objetivo de desarrollar una comunicación efectiva, sencilla, para operar la marca Itálica y manejar un solo idioma. Además, proporcionar en el sistema Itálica el directorio del personal de Itálica a los CECID, para que se puedan comunicar de una manera rápida y efectiva. Para esta idea se implementaron cuatro soluciones integrales. Primero, programar cursos con fechas confirmadas, donde se tratan temas de mecánica por niveles. Segundo, realizar juntas de trabajo por zonas con personal de tienda, CECID e Itálica. Tercero, la creación de un directorio del sistema CECID del personal Itálica. Cuarto, se implementaron cursos online para que el personal de los CECID tenga acceso directo a los cursos disponibles. A la fecha se han impartido cursos de eléctrico mecánico, motores, excelencia en el armado, así como armado y certificación IRT650. Taller 4. ¿Cómo hacer que la red de servicio convierta a Itálica en la mejor marca? Con máxima productividad y eliminar a la competencia. Idea ganadora. Crear un curso de capacitación y entrenamiento para el usuario de la motocicleta, que abarque los siguientes puntos. Buen manejo, seguridad y datos técnicos, con la finalidad de obtener los siguientes beneficios. Mayor acercamiento cliente, CECID y Itálica. Atención y seguimiento personalizado. Aumento en ventas, incluyendo el mercado que no sabe manejar. Conocimiento del cliente, de su moto, sus garantías y su seguro. Esto nos lleva a manejar una página web, donde podamos tener al cibermecánico, donde podamos recibir consultas técnicas, mecánicas y programar la atención a nuestros clientes, brindándoles una mejor atención con citas previas y conocimiento de su problemática. Se desarrolló un curso de manejo para que el cliente tuviera mayor conocimiento de su moto, garantías y seguro. Para Itálica, esto representa un incremento de ventas en el segmento de clientes que no sabe manejar moto. Asimismo, Itálica implementó la incorporación del cibermecánico en la sección de comentarios de la página web. Idea ganadora 5. Finalmente, se implementó una idea adicional, en la que a través de un listado de clientes dentro del sistema, todos los CECID pueden conocer los servicios de mantenimiento pendientes a realizar a sus clientes, desde el primero hasta el quinto periodo. Como habrán visto, estas ideas son simples, rápidas y fáciles de implementar, pero ciertamente inteligentes. Estas ideas están pensadas por los CECID para lograr mejores resultados en los CECID. Háganlos suyas, implementenlas. También esperamos que estas ideas sirvan de inspiración y motivación para generar más y más nuevas propuestas de ustedes. En esta segunda reunión de trabajo, Itálica CECID. Recuerden, no tienen que ser grandes ni complejas. Es suficiente con ideas simples, pero poderosas. Ideas trabajadas en equipo. Ideas ganadoras de CECID.